Somos dos caminos separados, una mezcla de lo bueno y lo malo Yo cuidaba de ti como talos y lo mataste en un chasquido como Thanos Y ahora mira donde hemos llegado, una pelea cada noche de espartanos Bajo tierra, entre flores y gusanos, y el recuerdo de tu pelo entre mis manos El ron hasta que rebose el vaso, pendiente del móvil por si acaso Sigo de fiesta, borracho, sé que debería, pero nunca paso Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, vuelvo yo sola hasta el viergo Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, tengo solo si te vas Hoy en día que me salvas el alcohol, ya no puedo ni pedirte perdón Ya no creo en nadie, hasta el día me fallo, tiro un tramo solo porque me dejó Y si me arrepiento de verte y que no, sea conmigo, cogido en la mano Ya ni siquiera pedimos perdón, vete la cama, nos hacemos daño Y ahora quieres volver como un boomerang, solo fuimos felices en Instagram Como en una película o al final Y dime quién te vas a buscar, a ti, si no soy yo quien está en tu portal Morí al ver que había otra en mi lugar Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, vuelvo yo sola hasta el viergo Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, dime solo si te vas Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, vuelvo yo sola hasta el viergo Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, tengo solo si te vas Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, vuelvo yo sola hasta el viergo Si te vas, no quiero verte de nuevo, si te vas, vuelvo yo sola hasta el viergo Gracias.